Hace dos años Hicimos el viaje de nuestras vidas Viajamos a un lugar en el que crecimos Aprendimos Leímos el sentido a la palabra Y fratelli Creo que más que viajar a una serie de ciudades y países Viajamos a un solo lugar Un lugar dentro de nosotros Más que viajar a un destino Fue como viajar a casa Este verano regresamos al mismo lugar Pero esta vez nos quedamos en Asia No ¡Suscríbete al canal! Y así se vivió. ¡Suscríbete al canal! Y así se vivió. ¡Suscríbete al canal! 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 Todos los días nos veíamos atrapados con las mismas personas durante largos trayectos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!